muy bien tableros vamos a hacer el recorrido en la trochita el viejo expreso patagónico el recorrido dura aproximadamente tres horas hasta la estación de nahuel pan se hace un tramo de lo que fue justamente este tren el recorrido que hacía este tren el viejo expreso patagónico este recorrido la trochita es muy demandado así que saquen las entradas con tiempo porque pueden quedarse sin lugar el día que venga el día de hoy está lleno en sus inicios la trochita recorría 402 kilómetros desde ingenieros jacobazzi hasta esqueltas portando cargas y pasajeros desde el año 1993 cuando el gobierno nacional decide cerrar este ramal se comenzó a realizar recorridos con fines turísticos actualmente se realizan 19 kilómetros desde esquel hasta la estación de nahuel pan en un viaje que dura tres horas aproximadamente durante todo el recorrido hay un guía en cada vagón para que conozcas a fondo la historia de la trochita dicho sea de paso recibe este nombre ya que la distancia entre los rieles es de 75 centímetros siendo de un metro la medida estándar dándole a la trochita una importancia única en el mundo y y y ¡Suscríbete! Bueno, trabeleros, llegamos a la estación de Nahuel Pan. Acá hay una comunidad Mapuche Tehuelche, donde puedes comprar cosas, comidas, hay artesanías, de todo un poco. Y vamos a estar acá 45 minutos. La locomotora hace unas maniobras para ponerse del otro lado y emprender el regreso. A lo largo del tren también hay dos tipos de vagones. Este es el vagón de segunda clase y el vagón de primera con asientos un poquito más mulliditos. Además, todos los vagones se calientan con una salamandra, como era antiguamente, donde ponemos carbón, donde ponemos leña y calienta todo el recinto. ¡Adiós! 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 Te recomiendo que al llegar visites el museo de la truchita y de lo que fue la antigua estación. Ahora continúa el recorrido, nos vamos hacia Laguna Laceta. Y... ¡Adiós! ¡Adiós! hay muchísimo viento pero voy a tratar de que les quede que el segundo lugar que conocemos es laguna la zeta parten varios senderos así que en un ratito voy a estar haciendo algunos de ellos es muy lindo lugar para relajarse comer algo tomaron los mates con las montañas de fondo como les dije tienen varios senderos para hacer algunos cortitos de 20 minutos otros ya más largo de dos horas y media por atrás de la laguna así que eso van a ir viendo ustedes según las ganas que tengan de caminar y de conocer la zona yo ahora estoy haciendo un sendero cortito y después voy a ir con el auto hacia atrás porque algunos lugares te puedes acercar también con el auto para acortar camino si ya vieron vídeos anteriores del viaje que estoy haciendo saben que me estoy manejando en auto si ustedes no tienen auto propio pueden contratar un taxi o un remis en la ciudad que los traiga directamente acá aprovecho para recordarles que se suscriban al canal porque estamos haciendo muchísimos vídeos de esta zona así no se los pierdan en ti no